Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais bien? Sí, ¿no? Disfrutando mucho, ¿no? Bueno, antes de continuar con la penúltima ocupación de la noche, queríamos agradecer a todos los que nos han ayudado para esta nueva experiencia, que es totalmente nueva, porque nosotros somos componentes de una agrupación y esto para nosotros es algo un poco complicado. ¡Ole, ole y ole! ¡Que no diga ole! ¡Que me despegue la terapéutica! ¡Ole, ole y ole! Han dejado el listón muy alto, eso hay que decirlo, porque Carlos es un gran presentador, Carlos y Lidia, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos disfrutado muchísimo, sobre todo con las agrupaciones, cuando hemos visto que a ellos les salía muy bien su actuación y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y las gracias a todos los que nos han ayudado. Bueno, pues vamos a seguir con el acto y ahora, con la ayuda de ustedes, vamos a cantar... Era la despedida también de las dos presentadoras que nos han estado acompañando durante toda esta noche, Coraina Turrens e Isabel Ortega, que han hecho sus correspondientes agradecimientos. Y ahora tenemos un cumpleaños. ¿Otra celebración? Tenemos otro cumpleaños. Otro cumpleaños. Bueno, hay mucha gente que cumple años en febrero. Un trocito de tarta hasta ahora no venía mal tampoco. ¡Qué roncón! Pues no, no, no venía mal. Después de tantas horas de teatro, la verdad es que no venía mal. Bien, pues nada, las presentadoras en escenario, última presentación que hacen en esta noche de carnaval. Nos llegan la Peña Los Celsos, la agrupación Los Justos, con, como decíamos, esos duendecillos del carnaval, iba a decir, esos duendecillos de la justicia, que ponen orden en los jugados. Recordamos que el número de componentes son 14, la dirección es de Miguel Ángel Ruiz y la letra este año es de Casimiro Jara. Es una comparsa que en años anteriores la letra venía a cargo de Paloma Jara y este año, por problemas de trabajo, no ha podido realizarla y Casimiro se ha apuntado. Música es de Rubén Villanueva. Pues nada, dejamos sonido de escenario. Están ya preparados Los Celsos. Con Parsa Los Justos cierran el carnaval de Cortegán. En este año el grupo ha tenido algunas bajas importantes, como la en letra Paloma Jara y en instrumento Paco Linares, pero también han tenido una nueva incorporación, la de Rubén Villanueva. A la guitarra, claro. Bajo la dirección de Miguel Ángel Ruiz, letra de Casimiro Jara, música de Rubén Villanueva y se presentan en nuestras tablas como Los Justos. ¡Un fuerte aplauso! ¡Eso! 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 ¡Adiós! 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 ¡Viva Mancera! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente. Bueno, ya en la oficina no se puede fumar, así que... Menos mal, menos mal. Pues, como te comentaba antes, Prudencio, en el carnaval de Huelva tuvieron mucha muy buena acogida porque cantaban un tema que ni siquiera las agrupaciones de Huelva le cantaron, que era el tema de los astilleros también de esa parte. Gracias. Gracias. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonita escenografía, eh! También la del telón que tienen detrás. Creo recordar que otro año fueron a Italia Venieron de Italia Después de un año Después de un año Después de un año Después de un año llenito de obras e inauguraciones Me iré siguiendo Mora y sus dones Quiero mandarle mi señor al car de miles de odaciones Lo bonito que ha puesto usted el pueblo Desde que ganó las elecciones Sin olvidarse de un rincón Levanta usted y el pueblo entero Que a base de pedrago y adoquín Disimuló los ángeles Quiso el PP recuperar la identidad De un pueblo que se nos hundía en la miseria Tan conseguido Este es un pueblo ya de bota Y que parece aparentar Que hay más riqueza 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 Poniéndole al pueblo esa carena Que está pa' ir esconde Y que hay más riqueza Que hay más riqueza Que hay más riqueza Que hay más riqueza Míreme a los ojos y diga Si no queda pena Ahí tenemos el primer paso doble Que hace un repaso también Como otras agrupaciones Al cambio de identidad Del pueblo, del partido político Y también de las obras Que se están acometiendo Un poco una alusión también A los jóvenes A lo que entienden ellos De que se vayan a otros sitios A disfrutar De alguna forma Pues buscar un poco de ocio ¡Gracias! ¡Gracias! Como el que tiene que cumplir Con un contrato indefinido Cada año volvemos No siempre los mismos Este veneno nos tiene atrapados Y no nos rendimos Aunque siempre hay voces que comentan Que este año tampoco salimos Pero hace tiempo me atrapó El carnaval en un hechizo Y desde entonces no puedo parar De recorrer sus pasaditos Pobre de aquel Que su frontera cruzará Pues no habrá venda Para curar su herida Como una momia Y muerto en vida Tú te verás Si te consigue atrapar No habrá salida Prepárate Mientras estás cantando Si las letras llegarán Suena la final Es lo que estás pensando Y cuando acaba Repiega el batallón Que toca descansar Entre risa y llanto Baja la taberna Y entre abrazos Con los compañeros Vuelve a celebrar Suma otro año Otro febrero Aunque los aplausos No suenan Para todo el mundo igual Nosotros seguiremos cumpliendo Contando Con todo el mundo Los diez años tuvieron Yo creo que se cantan Sería un autopaso doble Por esa trayectoria que llevan Desde los ejércitos de Roma Hasta ahora Tan solo tuvieron un parón En el 2012 2013 Volvieron a salir de nuevo Bueno como decíamos Una de las agrupaciones Muy esperadas En el carnaval de Cortegana La comparsa Los Gelsos La comparsa Los Guctos Y que esta noche Pues como ven ustedes Tienen Pegado a su silla A todo el público Que llena Rebosar este teatro Capitol Sierra de Cortegana Vamos con los cumples ¿No Carlos? Muy bien, muy bien Vamos a los cumples Vamos a los cumples Vamos a los cumples Bien Vamos a los cumples Vamos a los cumples ¿No? Bien ¿Cómo es? Esperame Bueno Quorgan Gracias Gracias. A mí nunca me ha gustado la cabargata de Reyes Magos Porque hay gente muy ansiosa y se pone esto a revolucionar De araña te pisotea, te rompe los dedos de la mano Te quitan los calcetines y el documento de identidad Yo he oído este año acompañando a mi sobrina Me agacho con los regalos dando pujones como todo el mundo Y topo con una vieja que no me deja coger ninguno Casi perdemos las uñas, picamos los caramelos Apañamos las colillas y hasta la mierda de un perro Y cuando me incorpore estaba en mi hombro monta la vieja No veas lo que me alegré cuando el rey me echó de partió la ceja Aunque somos seres muy pequeños Revisamos y arreglamos la justicia y sus leyes Pero para mi cortegana no tengo tiempo Y parece que nadie lo tiene Y yo no puedo porque pierdo los papeles ¡Gracias! 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 Que si la Fuente del Prado la quieren traer a la plaza Y que nuestro ayuntamiento vuelve de nuevo a su casa ¡Gracias! Lo cierto es que ahora esta gente cambia las cosas en el perrao Después no tienen cojones y al pabellón cambiarle el pejao Aunque somos seres muy pequeños Aunque somos seres muy pequeños Revisamos y arreglamos la justicia y sus leyes Pero para mi cortegana no tengo tiempo Y parece que nadie lo tiene Y yo no puedo porque pierdo los papeles Ahí terminaban los cumples Primero dedicado a los Reyes Magos Segundo a las obras del pueblo Que ha caído casi en todo tema que han llevado casi todas las agrupaciones Yo creo que sí Es un tema de lo que más se ve y normal que se toque El regalo de la asociación La Carpa El homenaje que se le hace a todas las agrupaciones Y ya pues nos vamos con la última interpretación Que será el Popurrí Con el que esta agrupación se despide de este carnaval Recoge Miguel Ángel Ruiz Muchas gracias El director de la agrupación Pues como he dicho en la letra Son diez años ya en el carnaval Y no solamente somos los que estamos aquí Son mucha más gente la que ha pertenecido a esta familia Y no solamente cantando También nos han ayudado Y han estado aplaudiéndonos y maquillándonos ¿Vale? Y siempre lo tenemos en ese parque ¿Vale? Muchas gracias Tiene que ser un poquito incómodo andar con los zapatos así, ¿verdad? Bueno, dos agrupaciones que vienen con los zapatos así, ¿no? Yo me he fijado en alguno de ellos Que casi casi que se cae en el escenario Porque es difícil controlar Me recuerda aquella vez que me quedé dormido Y puse los pies en la estufa Que los zapatos se me quedaron Así para arriba Se lo hablaron para arriba, ¿no? Bueno, agradecimiento también para las dos presentadoras Para Corayma Turrén y Isabel Ortega Por lo bien que lo han hecho esta noche también Y ellas se despiden también de esta actividad que han tenido Durante las dos galas del Teatro Capitol Dos galas de Carnaval Emocionadas ya Es que no es solo el trabajo de esta noche Sino toda la preparación, el conocimiento Visita a las agrupaciones Una gala con las agrupaciones, ¿vale? Para que va a ser taquillas solidarias Con colaboración con Caritas Para que colaboren, ¿vale? Que no faltéis Bueno, muchas gracias Un papel muy importante el de ellas De conducir toda esta noche de Carnavales Una gala muy larga Que comenzaba alrededor de las nueve y media de la noche Y que va a terminar alrededor de las cuatro y cuarto de la mañana Es decir, muchas horas de gala Y un trabajo importante en este caso Para las dos presentadoras Que también tienen su dificultad Tantas horas para mantener un acto como este Ellas dos eran componentes de la modéstica Y este año no han querido desvincularse del todo Aunque no salga la agrupación Y nos han echado una mano muy importante A la hora de ayudar a las agrupaciones Bueno, aquí vemos algunos de los mensajes Que pone esta agrupación Que nos ofrece nuestro realizador, Emilio Márquez En este caso Pues de algunas revisiones Que entienden estos duendes que hay que llevar a cabo En la justicia Temas, por supuesto, de actualidad Como la ley de labor, el tono o el paro Recortes, libertades, paro Eso es lo que es uno de los carteles Que tienen esta agrupación Puesto en diferentes lugares De la escenografía Empieza el poporri ¡Miradlo! 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 El que soltará los ruidos y mostrará ante tus ojos la verdad. Mientras buscamos la verdad. Mientras buscamos la verdad, no se nos puede olvidar que prisa no debemos dar. Para las cosas cambian porque los jóvenes se van y algunos ya no volverán. No volverán. Tienen que dejar toda su vida atrás y los que salen a buscar un sitio donde trabajar para ganar así del pan. Y un poquito de dignidad y nada más. Son muchos años estudiando para tenerse que marchar. Nunca a vosotros os duela para el político hoy día. Yo soy más que aventurero que va y donde os lleva la brisa. Pues todo aquel que se va afuera no cuenta más como parado. Y ellos lo llevan por bandera que han reducido la cifra de espalos. Que hay menos parado. Que hay menos parado. Que ya está bien que este país cualquiera pueda gobernar. Que no es normal, válgame Dios. Que hay algunos que no hablan bien ni el español. Y que en su vida laboral está en blanco y no sabe lo que es cotizar. Ni siquiera tienen estudios. Y luego vienen exigiendo más formación al ciudadano. Así que vayan estudiando por si esta prueba usted se quiere presentar. Cambiando un poco de tema no cuento el caso de vuestra infanta. No hay papeles ni archivos pruebas de que nadie quiera nada. Pero se merece el mismo castigo que el de Marichalá. Que retire su estatua del museo de C. Siempre pensamos que ya nos la valía. No me equivocaba, que se pasaba lo mía. La que ando sin parar. Se me acabó el tiempo, toca retirarla. Y el razón empieza a entrar por la ventana. Me marcho pensando en el panorama. Que dejo pendiente pa' mirar mañana. Se hablan de democracia. Pero a golpe de decreto ellos quieren gobernar. Privatizando la cultura. Educación y sanidad. Ruedas de presa en pantalla. Sin derecho a protestar. Aumento en la tasa universitaria. Ley del aborto y vengan recortes. Fuga de cerebro Madrid 2020. Y no se te ocurra hacer reuniones. No prometidurias ni acusaciones. Contra el gobierno en manifestaciones. Mientras ellos cobran al año millones. A ti te reducen bien las prestaciones. Este es el trabajo que tengo pendientes. Pero que los otros quieren alejar. No te quedes quieto. Y vente a luchar. Y vente a luchar. Pues ahí quedaba el final del popurrí de la comparsa Los Justos de la Peña Los Celso. Y ven ustedes como el público aplaude, agradece la implicación de esta comparsa. Su buen hacer, sus buenas voces y el buen rendimiento que han mostrado esta noche. Bueno, yo creo que la gente debe estar muy contenta y además muy orgullosa. Porque han tenido un nivel todas las agrupaciones. Tanto los más pequeños como los más veteranos. Han sabido llevar el tipo muy bien. Y por eso la gente ha aguantado perfectamente hasta esta hora. Bueno, nuestra compañera Luna está intentando hablar con algunos de los componentes de esta agrupación. Para conocer un poco cómo han vivido esta noche de carnaval. Para de alguna manera ponerle el broche final a esta noche. Luna, cuando quieras. Pues aquí estamos Prudencio en el escenario. Y estamos con uno de los componentes de este grupo. Bueno, la última actuación de la noche. Pero una actuación muy, 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 muy vivida. Y muy mágica, ¿no? ¿Cómo la habéis vivido vosotros? Muy bien, hombre. La verdad es que es bastante mejor que ayer. La gente más animada. La gente más animada y la gente... Se nota más el calor de la gente cuando el teatro está lleno. Ni punto de comparación con la noche de ayer que estuvo el teatro medio. Y, bueno, nosotros nos sentimos ese calor que te da las ganas de darle fuerza a esto y de echarle ganas. Entonces esta noche ha sido más potente, más mágica para vosotros que la noche anterior. Sí. La verdad es que el público sí que es verdad que da mucho calor. Os anima muchísimo. Aplaude mucho, ¿verdad? El público lo es todo. Sin el público nosotros aquí no pintamos nada. Y, bueno, habéis tenido canciones con críticas y muy críticas, ¿no? Y además temas de mucha actualidad, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos tenido críticas al ayuntamiento, bueno, el tipo de gestión que están haciendo. Y hemos tenido críticas, bueno, a diversos temas como, por ejemplo, el gobierno, ¿sabes? Que nosotros vamos de los que van arreglando el juzgado, digamos, y van sacando las cosas que no se quieren sacar. Pues muchísimas gracias por estar aquí estos minutitos con nosotros y, bueno, ya se están cambiando también, ya estamos recogiendo todas las cositas, ¿no? Que tenemos aquí. Y desde aquí ya, exactamente, este es el final del carnaval que se vive en el teatro, porque el carnaval de Cortegana aún sigue, todavía hay muchísimo, ¿no? Sigue, todavía quedan unos cuantos de días que hay que disfrutar máximo. Exactamente. Y cuando termine este, empezar a preparar el siguiente, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que ir teniendo ya ideas para el año siguiente, para intentar disfrutar como este, que lo hemos pasado muy bien durante los ensayos y todo. Y, bueno, a darlo todo para Cortegana. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luna. Y esto se ha terminado, Carlos. Terminaba el carnaval de Cortegana de este 2014. Lo hacía con esta última agrupación, con la Peña, los Celsos y con la Comparsa, los Justos. Once agrupaciones han pasado esta noche por estas tablas del Teatro Capitol Sierra, en la segunda edición del carnaval de teatro de este municipio serrano, que por primera vez en su historia ha cubierto en su totalidad CNH Sierra y que les hemos llevado en el día de hoy, pues con todos los detalles, con todas las actuaciones, con todas las agrupaciones de este gran carnaval de Cortegana. Yo espero que sea el primer año de muchos años en el que estemos apoyando una fiesta tan nuestra y que llega a toda la sierra y nos gusta tanto. Bueno, pues ha sido un gran equipo el que ha estado con ustedes durante toda esta noche. Nuestros compañeros, cámaras, realizadores, sonido, iluminación, comentarios, entrevistas. Bueno, un trabajo de un gran equipo durante muchas horas con un gran esfuerzo para poderles llevar esta noche de carnaval. Nosotros terminamos aquí y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Luna, nos despedimos ya en la noche de hoy. Luna García, encargada de traernos todos los detalles de lo que ha acontecido en este escenario del Teatro Capitol Sierra. Pues así es, Prudencio. Aquí hemos estado durante toda la noche en estas tablas del capítulo. Hemos pasado genial porque lo hemos vivido de primera mano y ha sido una noche muy, muy, muy especial y un orgullo haber estado aquí. Pues nada, Luna, muchísimas gracias. Muy buen trabajo y nos vemos en los próximos carnavales. Muchísimas gracias. Carlos, nos vamos. Muchísimas gracias también. Muy buen trabajo por tu parte, al igual que por el resto del equipo. No puedo nombrarlos a todos, pero sí que verán ustedes, como es habitual, pues el equipo de CENH Sierra, el equipo de Grupo TMS Media, que ha hecho posible esta retransmisión y poder estar con todos ustedes. Carlos, bienvenido en esta primera participación en los carnavales. Esperemos que sean muchas. Muy buen trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros porque para mí una cosa como el carnaval es lo que más me gusta y estoy encantado de hacer este trabajo. Como si hay que echarse aquí tres horas más hasta que lleguen los churros. Bueno, pues echaremos tres horas, no, siete, pero será el siguiente fin de semana y en este caso en el carnaval de Aracena. A esa retransmisión le emplazamos a todos ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes durante toda esta noche, durante toda esta retransmisión. Y recuerden que volvemos en la próxima, seguro, que en la comarca de la Sierra. En este caso en carnaval nos vamos la semana que viene al Teatro Sierra de Aracena. Que pasen una feliz semana y hasta los próximos carnavales. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 La persona nos verá porque somos diminutos, trabajamos cuando todo el mundo duerme, pasamos la noche rebuscando en los caones, reordenando los papeles y basándonos en lo que todos entendemos por justicia, estudiaremos todos los casos que salgan a vida. Y si hay un niño que se quiera apuntar, y si hay un hombre que no quiera apuntar, y si piense alguien apuntando... todos los que nos han ayudado para esta nueva experiencia, que es totalmente nueva, porque nosotros somos componentes de una agrupación y esto para nosotros es algo un poco complicado. ¡Ole! 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 ¡Han dejado el listón muy alto, eso hay que decirlo, porque Carlos es un gran presentador, Carlos y Lidia! Pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos disfrutado muchísimo, sobre todo con las agrupaciones, cuando hemos visto que a ellos les salía muy bien su actuación y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y las gracias a todos los que nos han ayudado. Bueno, pues vamos a seguir con el acto y ahora, con la ayuda de ustedes, vamos a cantar... ...era la despedida también de las dos presentadoras que nos han estado acompañando durante toda esta noche, Coraina Turrens e Isabel Ortega, que han hecho sus correspondientes agradecimientos. Y ahora tenemos un cumpleaños. ¿Otra celebración? Tenemos otro cumpleaños. Otro cumpleaños. Bueno, hay mucha gente que cumple años en febrero. Un trocito de tarta hasta ahora no venía mal. Pues no, no, no venía mal. Después de tantas horas de teatro, la verdad es que no venía mal. Bien, pues nada, las presentadoras en escenario. Última presentación que hacen en esta noche de carnaval. Nos llegan la Peña Los Celsos, la agrupación Los Justos, con, como decíamos, esos duendecillos del carnaval, iba a decir, esos duendecillos de la justicia, que ponen orden en los jugados. Recordamos que el número de componentes son 14, la dirección es de Miguel Ángel Ruiz, y la letra este año es de Casimiro Jara. Es una comparsa que en años anteriores la letra venía a cargo de Paloma Jara, y este año, por problemas de trabajo, no ha podido realizarla, y Casimiro se ha apuntado. Música es de Rubén Villanueva. Pues nada, dejamos sonido de escenario, están ya preparados Los Celsos. Con Parsa Los Justos cierran el carnaval de Cortegán. En este año el grupo ha tenido algunas bajas importantes, como la en letra Paloma Jara, y en instrumento Paco Linares, pero también han tenido una nueva incorporación, la de Rubén Villanueva. A la guitarra, claro. Bajo la dirección de Miguel Ángel Ruiz, letra de Casimiro Jara, música de Rubén Villanueva, y se presentan en nuestras tablas como Los Justos. Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Bajo la dirección de Miguel Ángel Ruiz, letra de Casimiro Jara, Bajo la dirección de Miguel Ángel Ruiz, letra de Casimiro Jara, Desaparece, todas y corbatas, sobre la mesa quedan sus trabajos, desorden de papeles, e interpretas cerradas. Algunas que no se abrieron, otras nunca se abrirán Las leyes son muchos papeles, pero no sirven, pero no sirven para nada La gente sale a la calle y quiere quitarle la venda A una justicia que ciega y beneficia al delincuente